En el equipo de Bellavista, esa es la variante que va a proponer el equipo papal en este caso en el partido. Será el saque de banda que va a realizar el jugador Andy Díaz, se está mostrando en la ofensiva por parte del jugador Federico Andrade. Va a venir el saque de banda por el papal Andy Díaz jugando para Andrade que intenta matarla de pecho y controlarse de Andrade. Andrade nuevamente para Díaz, mete en el centro al área, el disparo... ¡Gol! 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 De Bellavista, que no viene encontrando la pelota en el área, no le mandaba a guardar justo contra el par izquierdo, nada que hacer para Fagundes. El disparo justo cuando Bellavista con un hombre de menos peleaba no se rendía. Era el marcador, quería encontrar el tacto del gol y una jugada donde salto había quedado prácticamente y volcado hacia el ataque. Se había olvidado de que también hay que defender para ganar. Y Bellavista cuando se acordó de atacar siempre fue peligroso. Y cuando un equipo lucha hasta el final siempre termina encontrando lo necesario para terminar de conseguir la victoria. Bellavista prácticamente con un corazón de León hasta el final encuentra el gol. Por parte del número 5 apareció Facundo de León. Bellavista, Bellavista 1, salto 0. De León, Facundo de León el gol que le está llevando la victoria el papá para ser líder. Para ser líder del torneo de primera mater. Sport 890 más. ¡Mucho más!